¿El teléfono anda bien? Bueno, el mío sí, pero cuando marco la característica 785, está siempre ocupado. A ver, por favor, que marque el 2. ¿Que marque el 2? Sin cortar, marque el número 2. ¿El mío? Sí, sí. ¿Para dónde? Sin cortar. Sí, marque el 2. Muy bien. ¿Pero usted marcó muchos números? Sí. Porque yo dije que marque únicamente el número 2. ¿El 2? Sí, el 2, usted marca el 2 y larga, a ver. A ver, ¿sí cortar? Sí. Muy bien, marque el 4. Pues marque la raya. ¿Vale? Marque la raya. ¿Qué raya? La raya del culo, señora. ¿Y coge 7? No, no. ¿Usted marcó la raya? ¿Y cuál es la raya? La raya del culo, señora. ¿Está en alguna raya? Bueno, entonces no la busque más, ¿sí?